Que bello cenarita y fuerte de besos, que linda tu risa y tu cuerpo perfecto Es tan especial, un amor ideal que me llena el culo Te agradezco cada momento, mi vida de ti eres un tiempo Que tan sencillo y tan natural, tus ganas de besar me dejan sin salida ¿Para qué busco a alguien más? Si en mí yo puedo encontrar, amor incondicional Eso es lo que tú me das Mi vida eres tú, me iluminaste en un rayo de luz Porque te tengo conmigo ya no hay más espacios dentro de mi corazón Siempre hay solución para ganarnos haciendo el amor Gracias por ver el video